¿Tienes hemorroides? No, pero el primo de un amigo dice que duelen mucho. No, pero el primo de un amigo dice que dan mucha comisión. Hola, soy el primo de un amigo experto en crisis de hemorroides. Si tú también eres el primo de un amigo, usa Heloproc Plus que te rescata de esas crisis en cinco minutos y evita que el problema avance.